Muy buenas a todos, que pasa people, soy NexusHD, bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un vídeo Muy chupi, guapi, piriflautico, porque... Si, me lo acabo de inventar la palabra Tenemos aquí a nuestro amiguito, a nuestro amigo Predator, que nos va a enseñar lo hondo de su boca A ver, oh, que sensual boca, que dientes me han bien puesto Y que, que boquita de piñón, guapo, ladrón, me tiráis conquistado Que cara, que cara pone, desgraciado Bueno, dejémoslo de tonterías y empezamos con el vídeo La cosa es que os dije hace dos capítulos, o así me parece que lo dije Dije, oye chicos, voy a hacer un nido para nuestro dragón, todavía no lo he hecho, vale Pero bueno, la cosa es que está por hacer, está por hacer, está por hacer Lo quiero hacer ahí arriba para que deje de molestar y de gritar siempre el desgraciado que siempre está Como si de bastante... bueno, en fin La cosa es que, me acuerdo hace poco, esto todavía no se ha arreglado Ya se arreglará, no os preocupéis que ya actualizaré el mod y ya se actualizará Bueno, no se actualizará el mod todavía, por eso está así Pero cuando se actualice ya, se pondrá bien y ya estará todo correctamente Bien, la cosa y lo más importante de todo es que... Me ha salido un gallo, no, eso no es lo importante Lo importante es que hoy quería capturar el... Me han dicho, muchos me han dicho en los comentarios Que decían mal el nombre del dinosaurio Voy a mirarlo bien porque... Para leerlo bien, porque es que los dinosaurios a veces tienen unos nombres muy raros Plesiosaur Plesiosaur El Plesiosaur, vale, ahora lo digo correctamente Hoy quiero capturar un Plesiosaur Para capturar un Plesiosaur de esos, lo que tenemos que hacer Lo primerito de que tenemos que darle todo es ¿Os acordáis del puerto ese que hice? Bueno, puerto entre comillas, porque en verdad no hice ninguna estructura Pero capturamos un animal Que de hecho capturé otro por si quería venir algún amigo conmigo Pero bueno, capturamos ese animal Y dije, me encantaría capturar ese Plesiosauro Porque no... Ya lo he vuelto a decir más, macho Porque no lo tengo todavía No soy mucho de... De... De estas marinas De... Me saldrá Animales marinos Quiero construir esto La montura del Plesiosauro Pero no sé si la tengo construida ya Espera Es que no es... No, ¿La construimos hasta el final o no? Creo que no No la construimos No, no la construimos No la construimos Eso fue en uno de mis sueños Bien, antes de nada Vamos a dejar todo el tema de los... De esto aquí Lo de los pintores nos lo vamos a llevar Porque ya sabéis que me encanta pintar cositas Eso sí Vamos a tener que hacer la montura del Plesiosauro Y nos vamos a ir directamente para allí Para la... Para el mini puerto que he hecho allí Que no es un puerto Que es simplemente que son animales que he dejado allí aparcados Después atraeremos a... Iremos al fondo, 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 fondo del mar Para encontrar el Plesiosauro Plesiosauri... Pley... Plesiosauri... Lo atraeremos hacia la costa Con el fin de... De... De que se quede lo más arrimado a la costa Para que le pueda meter tiros de... Con la... Con las balas tranquilizantes ¿Vale? Que por cierto Se me ha caído una bala por aquí No, no era eso lo que quería decir Que por cierto Eh... Tengo que hacer balas también de estas así para dormir Que todavía no tengo muchas Así que me voy a poner a hacer todo esto Y ahora volvemos ¿Vale? Bien En principio ya podré... Vale Por fin, macho Llevo media hora No sé cuándo llevo Da igual Llevo mucho rato Intentando hacer la maldita montura de este Ya por fin la tenemos Bien Lo primero de todo Vamos a coger nuestro dragón Para poder ir más rápido Obviamente Porque si no Vamos a tardar 85 siglos En llegar Y no nos apetece Tardar 85 siglos ¿Verdad? Ven Se está haciendo de noche Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos a nuestro... A nuestro Godzilla Mirad ahí tiene las torretas Tiene todo Tiene todo El desgraciado Que guapo ese jodido Bueno va Nos vamos a pillar Smaug Smaug Nos vamos ya por fin ¿Estás preparado? ¡Vale para arriba! Madre mía Mirad que rojo Mirad que rojo Más bonito De verdad Me diréis que no es el dragón Más precioso Que habéis visto en la vida Hay más dragones De diferentes colores ¿Vale? Pero Me ha gustado más este Y bueno Yo es el primero que he encontrado En realidad Así que tampoco Tampoco nos vamos a ir mucho Por las ramas Bueno va Vamos a irnos ya por allí Este bicho corre Tanto, tanto, tanto Que puede atravesar la isla Bastante rápidamente ¿Vale? Mirad la velocidad Que alcanza O sea Esto no lo haces con un pájaro Ni de broma Ir tan rápido ¿Sabes? O sea Es que es La isla se vuelve totalmente enana A la velocidad De este pedazo de bicho Vale Bien Está A ver si veo la islita ¿Dónde estaba la islita? Que íbamos a Espera Vamos a mirar en el mapa Vamos a mirar en el mapa La islita está Sí, es esa de delante ¿No? A ver Vamos a ver Sí, es esa de allí La islita Se está haciendo De fucking de noche Se está haciendo Y no me gusta nada eso Porque no se ve Absolutamente Nada cuando se hace de noche Ya estamos aquí Frera bicho Vale Vamos a aparcar un poquito Por el lado Porque no quiero Tener peleas Con ningún animal Porque si no Se le va la olla al dragón Vale, ya estamos aquí Vale Aquí están nuestros animalitos El itstiosaurios Este todavía no le he puesto nombre Así que seguramente Lo mire ahora Cuando se haga de día Lo mire a ver Qué comentarios me habéis dejado Para que le ponga Un nombrecito bien precioso A nuestro animal Pero antes de eso Nos vamos a equipar Nuestro traje de buceo Vamos a ver Ahí está Perfecto No, este no Esto así Y esto así Perfecto Este es nuestro traje de buceo No se ve un carajo De noche O sea, no voy a ir de noche Obviamente Me voy a esperar aquí A que se haga de día Y ya, ¿sabes? Bien Ya se ha hecho de día Vamos a montarnos A nuestro precioso Señor mostacho Que tiene un parche En el ojo precioso Bueno Un parche O un intento Que podríamos decir Que es, ¿no? Bueno, vamos por allá Tengo la bombona La bombona de oxígeno Con esto ya sé que No me quedaré No me quedaré Sin oxígeno Sin oxígeno No Esto ya sé que No me quedaré Sin oxígeno Y voy a intentar Traer al esterosaurio Para aquí Pero no estoy seguro De que lo vaya A conseguir De hecho No sé ni siquiera Donde están Simplemente sé que están Muy profundos Así que vamos a buscarlo A ver Donde diantres Está El maldito desgraciado Creo que lo voy a tener Que acabar mirando En internet Porque De verdad Que no sé dónde está O sea No tengo ni idea ¿Qué es eso? Ostras Pensaba que era un bicho gigantesco Ahí Y no Es una roca Gigante Madre mía Me ha asustado y todo Puede que esté por aquí Puede que incluso me asuste Cuando lo vea Porque vamos Yo soy muy asustadizo Con estas cosas De debajo del mar Y mira que he hecho Buceo de submarino y todo Pero siempre me acaban De dando Un poco de cosilla Estas cosas A ver Vamos a coger Nos cuantas perlas 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 Perlitas Pues las perlas Me van a venir bastante bien Ole Que bien Las perlitas ¿Ves como no se acaba El No se acaba el de este ¿Cómo se llama? El aire Porque voy con la bombona No sé hasta qué punto Se va a acabar el aire Porque realmente No sé cuánto aguanta esto Vamos a ver Por aquí Si encontramos Algún Pleiosaurio Pleiosaurio No sé cómo se llama Joder Me vais a matar En los comentarios No se dice así Nexus ¿Qué se dice? Un robo de leche Lo que sea Un poquito de aceitito Para la sartencita Eso es para hacer Más que nada Para hacer Gasolina Sobre todo Últimamente estoy gastando Bastante de gasolina Esto no lo suelo hacer aquí En plan De este Bueno La gasolina esta La suelo coger de los De unos bichos Que se llaman trilobites Y parece ser que peso demasiado Y tengo que quitar cosas A ver si encuentro alguno Dios mío Oh mira Ahí hay uno Ahí hay uno Chicos Ahí hay uno ¿Veis? Bueno Creo que es eso Dios Miradle Miradle Ese es un preiosaurio Dios mío Me está atacando Vale vale Corre Hay que ir a la costa Me está persiguiendo ya Me parece que soy más rápido que él ¿Puede ser? Sí Soy más rápido que él De hecho Ahí hay bastantes Hay bastantes Hay más de uno Y más de dos Y me voy a quitar las gafas Porque es que no veo nada O sea Creo que Si veo más con las gafas Que sin ellas Tío O sea Vaya timadores A ver Este 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 Vamos a coger este Mirad que feo es el desgraciado Son feísimos ¿Eh? Los desgraciados Venga Ven ¿Qué nivel es este? No 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 Me ha quedado aquí Cuidado Cuidado Esto es el final Voy a sacar el catalejo No Ahora no Ahora no es momento De sacar el catalejo Nexud Necesito hacer que me persigan Necesito hacer que me persigan A ver Espérate No sé cuál pillar La verdad A ver ese Ven aquí Desgraciado Que te estoy viendo Vamos Hay que apuntarle un poquito más arriba Porque las flechas Tienen un poco de caída Aunque sea en el agua Tienen caída No sé por qué Vale Ahí hay burbujas Y no sé por qué Aquí puede que haya una mazmorra ¿Puede ser? Ostras Cómo pegan los bichos estos ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi tigre? ¿Dónde está mi tiburón? ¿Dónde está mi maldito tiburón? Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uf Dios chaval Dios Cómo pegan eh Los bichos estos Me han dejado a media vida Tío O sea Pegan un montonazo Tío Joder Me ha asustado y todo Uf ¿Y tú por qué te alejas tanto? Date quieto ahí Date quieto ahí Que no te puedo coger Señor mostacho Joder Me han dejado bien jodido de vida Intentar dispararles A ver si cojo más este Que es un poquito más claro Estamos pegando a este Que es más claro Cuidado Cuidado Mierda Están atacando a mi tiburón Están atacando a mi maldito tiburón Otro tiburón Madre mía Se me está complicando la cosa Es de nivel 20 No pasa nada Es de nivel 20 Este lo mato rápido Muere desgraciado Vale Fuera Joder Otro Otro Mierda Vienen dos más Vienen tres más Dios mío Que pesados Tío Madre mía Que pesados Tío Voy a tener que tirar Todo lo que tiene el tiburón Ahora no puedo Salir de aquí Tío Estoy atrás Ahora Vale Seguimos capturando Nuestros perisaurios Me estoy muriendo de hambre Y no tengo nada Para comer ahora ¿Puedo comer esto? Ah sí Puedo comerlo Puedo comerlo Vale Genial Vale Seguimos 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 Con la captura Pero es que La cosa es que no vienen Así que voy a tener lo que tamear Aquí abajo Me parece En el agua Vamos Vale Cuidado 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 Si los puedo atraer A la costa Pero es que no me persiguen Tío No me siguen Tío O sea Mi estrategia A la mierda No me siguen Voy a tener lo que tamear Aquí abajo Tío Y no sé cuántas flechas Va a requerir Hacer esto A ver Vamos a seguir Intentando tamearlos Joder Qué difícil está siendo esto Tío Uf 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 Corre 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 Nexus Corre 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 Vale 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 Creo que si les voy dando La vuelta así No me pueden atacar Me parece Si les voy dando La vuelta así Me parece que no me puede atacar Vale Correcto Efectivamente No me puedo atacar Hay que tirar las flechas Muy avanzadas Para que le den en el cuerpo La estrategia Echa la tramp No Cuidado Que ahora son dos Madre mía Me está dando No me está dando No me está dando Por suerte Pero estoy haciendo aquí La estrategia del mil Se le llama El baile de Fernanduco De Fernanduco Se le llama Bueno No sé Me lo he inventado En verdad Pero Se llama el baile del corralito Madre mía Vale Estoy dándole bastante bien Estoy dándole bastante bien No quiero que pase nada Y este bicho No le da la gana De dormirse Tío Se podrá tamear Debajo del agua Es que no lo sé Tío Tampoco Estoy Uf Madre mía Me estoy poniendo nervioso Ya Me estoy ya poniendo nervioso Tío Madre mía Duérmete Cacho de desgraciado Duérmete Duérmete Se me está agotando La La estamina Dentro de poco Voy a tener que ir Con el tiburón Para regenerar estamina Tío En serio O sea Llevo Más de 50 flechas O sea Bueno Casi 50 flechas Ya llevo Y he venido Con 100 flechas Tío Es que es flipante Tío No se duerme Duérmete Desgraciado ¿Dónde está mi tiburón? Tú 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 ¿Dónde está mi tiburón? ¿Dónde está mi tiburón? ¿Y mi tiburón? No me lo puedo creer Voy a morir ahogado ¿Dónde está mi tiburón? Tío Está ahí Está ahí Está ahí Creo que es aquel Vale No me queda estamina No me queda nada Estamina No me puedo mover Vale Es este mi tiburón Tranquilo Tranquilo Ya llego Ya llego Ya llego Tranquilo Tranquilo Descansa Tranquilo Tranquilo Descansa Pero que sepas que están ahí los bichos Vale ya está Tranquilo 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 Ya está Ya está Ya está Súbete 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 Madre mía Tío Me está costando Sudor y lágrimas Tamear este bicho Tío Vale 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 Vamos a la costa Vamos a intentar A ver si los puedo traer a la costa Es que no No suben más de unos No suben para arriba Tío En cuanto los subo para arriba Se van para atrás Vamos a ver si lo puedo tamear Por Dios Le queda poca vida ya No sé si lo voy a matar Bien Se ha dormido Dios 50 y pico flechas Vale Esto no sé No sé exactamente Qué le tengo que meter Carne le tengo que meter Creo que sí Vale Me está pegando el otro Me está pegando el otro Me está pegando el otro Vamos Dale Nexus Vale Me quedan Dios mío ¿Cómo pega tanto tío? Si tengo la armadura de hierro ¿Cómo? Ah no No tengo la armadura de hierro Por eso me pega tanto Por eso me pega tanto Porque no tengo la armadura de hierro Pues vamos a tener que matarlo Con el tiburón Vamos por Dios Vamos Muérete ya Vamos Joder Me queda muy poca vida Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Era nivel 35 O sea Flipar Me viene otro No me lo puedo creer Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr porque me lo van a matar Tengo que correr porque me lo van a matar Madre mía Madre mía tío O sea Madre del amor hermoso En serio tío O sea La que haya aliada ahí abajo Es flipante En serio os lo digo Es flipante La que haya aliada tío Incimo estoy súper lejos De la costa Bueno Tampoco tanto en verdad Vamos a volver a sumergirnos Es que no me puedo acercar mucho Porque enseguida se va a revolver este Vamos a ver como va el tameo de este Se está tameando Vale Es nivel 76 Ojo eh Es bastante nivel eh Lo malo es que No 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 le pegas al tiburón 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 Sube 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 Oh no Maldita sea tío Maldita sea tío Ha matado al señor mostacho tío Ha matado al señor mostacho tío ¡Señor mostacho! Vale me va a matar a mi también Me va a matar a mi también al final Me va a matar a mi también al final tío Es que no me puedo acercar tío No me puedo acercar tío Me acerco Es acercarme y me da tío Creo que esto de aquí es una mazmorra No me hagáis mucho caso Pero creo que es una mazmorra Voy a intentar A ver si me puedo meter dentro Para recuperar algo de vida Estoy mirando a ver si esto es una mazmorra O es algo Porque tiene pinta de ser una mazmorra Voy a mirar a ver si hay alguna entrada Joder me ha matado al señor mostacho tío Bueno no le tenía mucho cariño Porque era Era de Era hace poco que lo tenía Pero igualmente lo quería Como a uno más Y voy a vengar su muerte Os lo puedo asegurar que voy a vengar su muerte Parece ser que por aquí hay una entrada ¿No? ¿Hay una entrada? Sí hay una entrada Hay una entrada ¿Qué hay aquí tío? ¡Dios! ¡Hala! ¡Qué pasada! Me voy a quitar los pies estos ¡Qué pasada tío! Se me está a punto de romper la La cheste esta Que es lo que me hace respirar Así que Tengo que mirar a ver ¡Dios! ¡Qué pasada! Es una cueva debajo del agua ¡Guau! ¡Cómo mola eh! ¡Ostras! ¡Qué pasada tío! Nunca había estado aquí la verdad Es como estar en otro mundo ¡Mirad! ¡Oh! ¡Qué chula la luz y todo eh! Voy a ponerme el casco La pechera esta no la puedo reparar Y me queda muy poco Para que se me rompa Estoy barajando las posibilidades Pero creo que voy a dejar esto Dentro del Pleiosaurio Y voy a dejar Es que se me está rompiendo todo tío Se me está rompiendo todo La armadura que llevo Bueno vamos a ver que tal Voy a dejar esa montura Y voy a subir a la superficie Por cierto Tengo que comer un poco Porque me estoy muriendo de hambre Vale Bueno vamos allá A ver que tal ¿Cuál es el que está dormido? Este ¿no? Sí A ver cómo va Vale va bien Voy a dejar la montura aquí puesta Eh No sé cuánto tiempo tengo que esperar Pero me parece que esto Esto me parece que va Esto me parece Es que mira cómo come Levanta todo el cuello tío Es gigantesco tío Qué pasada macho Es que me recuerda mucho El monstruo del lago Ness ¿No os parece lo mismo Que se recuerda el monstruo del lago Ness? No sé si esto se va fastidiando Cada vez que pasa el tiempo Pero diría que no Que se ha fastidiado más que nada Por los Por los golpes que me han dado Pues bueno chicos Vamos a esperar a que se tame Aquí tranquilamente Bueno mientras se va tameando Vamos a mirar como siempre Comentarios de los suscriptores A ver qué son lo que dicen Mis suscriptorcitos Aquí nos dice Daniel Toledo Nexus te recomendaría Que crafteases el traje de buceo Para que no te quedases sin oxígeno En medio del mar Posdata Con las gafas de buceo Eh Ves más allá del agua Muchas gracias Daniel Toledo Pero Ya lo sabía Pero igualmente muchas gracias Por el comentario Y por el apoyo Por ayudarme a hacer cosas Porque siempre está bien Que me digáis cosas Porque yo no lo sé todo Obviamente Hay muchas cosas que no las sé Y si me las decís en los comentarios Mejor que mejor Aquí nos dice Jacobo Jacobo Feldman Nos dice Pinta un bebé De albaricoque Como Spiderman Jacobo Es muy difícil Como Spiderman Más que nada Porque tiene así Con muchas rayas y tal Y no está del todo bien hecho Por así decirlo El tema de De las pinturas ¿Vale? Así que va a ser bastante complicado Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar A ver Aquí hay un comentario De Ángel Hernández Que nos dice Nexus A tu plesiosaurio Ponle el nombre De monstruo del lago Ark Me ha gustado Ángel Me ha gustado tu comentario Así que lo vamos a poner Va Me ha gustado bastante Porque todo el mundo Le está poniendo nombres al dragón Y al dragón Ya le pusimos nombre al dragón Ya le pusimos un nombre al dragón Y que se llamaba Smaug Que me lo dijo un suscriptor Entonces La cosa Es que hay que esperar A que se tame Que todavía estoy esperando Pobrecito Ay que lástima verlo Me da mucha lástima Ver al señor Mostacho Ay Vamos a ponerle una tumba Cuando nada más llegamos a casa Vamos a ponerle una tumba ¿Vale? Señor Mostacho No os preocupéis Bien Ya tenemos a nuestro Plesiosauro Estaba haciendo otras cosas Mientras Se tameaba Porque si no No voy a estar aquí mirando A ver Poquito a poco A ver No Bien La cosa Es que vamos a ver Uy me estoy muriendo de hambre ¿Dónde está nuestro Preciosauro? Ahí está Mira que precioso Vamos a ponerle el nombre Eso es lo primero A ver Se va a llamar El Monstruo Del Lago Ark No sé si es demasiado largo Esto igual lo cambio No sé Ponedmelo en los comentarios Que nombre queréis ponerle Así uno original Uno chulo Vale Me estoy muriendo de hambre Así que va a ser lo mejor Que sumamos para arriba Y le voy a poner esto Para poder montarlo A ver como Usted si es gigante La plataforma No Es muy grande Ostras Wow ¿Es en serio? Que va tan rápido Ostras Va súper rápido Me encanta Me encanta Me lo quedo Firmo Y podemos hacer como un barquito No Claro mira Podemos hacer como un barquito Oh Mirad que chulo Una casa que emerge Del fondo Del océano Para matar a alguien Yo que sé Hago así Vamos a comer Eso es lo primero Porque ya se me está No no tengo comida Hay que matar a alguien Para comer Vamos a matar a alguien A ver Puedo sacar el cuello por ahí Y comerme algún bicho Desgraciado Que te pillo Dios Tú quiero tu carne Dámela Dios Dios mío Dios mío Que me revienta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco este? ¿Qué hace? ¿Pero qué cojones está haciendo? Desgraciados Dadme vuestra carne Dios mío Me van a matar Vamos No tengo munición En serio Joder Qué duros que son estos bichos Vale Uno menos Este es el rifle mejor del planeta En serio Mete unos tiracos esto Vale Recarga Madre mía El preciosaurio está Volviéndose loco ahí Vale Vamos a hacer aquí Un par de cositas Necesito un poquito de madera A ver Para hacer carnecita Me estoy muriendo, ¿eh? No es broma Me estoy muriendo Y no sé qué está haciendo el preciosaurio Pero me está Le está liando parda ahí El preciosaurio Vamos a ver Vale Madre mía Que me pisa la cabeza Esto te quito ya Pesado ¿Con qué? ¡Ostras! 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 ¡Está pegando con todo un tiburón, tú! Madre mía Me lo va a matar, ¿eh? Me lo van a matar Y tengo que sacarlo de aquí Como sea Tengo que sacarlo de aquí Porque me lo están matando Vale Me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno ya Pero ¿Cómo vienen los tiburones? ¿Eh? Qué desgraciados que son, tío Los tiburones En serio Qué desgraciados que son, tío Vienen ahí cuando estoy sin vida, tío Vamos Vale, me he cargado al otro Qué desgraciados que son los tiburones En serio, eh, tío ¡Uf! Vale Ya tenemos toda la comida Ya tenemos todo subido Madre mía, tío Vamos a acabar de coger la comida Vamos a apagar esto Que le den ya todo Me voy de aquí En serio, o sea, es que Poco más y muero, eh, tío Bueno, muero yo y muere mi pleiosaurio O sea, en un momento, tío Es que esto es peligroso, peligroso, eh Vale Otro tiburón, ¿en serio? Otro tiburón Qué pesado, tío Dejarme en paz ya Pescansinos No puedo salir, tío Se ha quedado Volando el maldito ¡Ah, por fin! ¡Dios! Qué pesadilla de bichos En serio No se puede ir por ahí, eh No se puede ir por ahí Que ya están los tíos ahí molestando A ver, ¿dónde está mi isla? Mi isla es esa de ahí, ¿no? Vale Estoy al lado de la isla y todo Va bastante rápido Me ha impresionado bastante Que vaya bastante O sea, que vaya tan rápido Me impresiona bastante, la verdad Bueno, pues ya tenemos Nuestro pleiosaurio Después de 80 horas Intentando conseguirlo Ya lo hemos conseguido Le hemos puesto un nombre Tenemos de todo ya A ver Vamos a dejarlo aquí Ahí está nuestro dragón esperando Madre mía, tío Le hemos pasado mal, eh En verdad Lo hemos pasado bastante mal, eh O sea ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Igual construimos aquí algo arriba No sé, ya veremos Ya veremos si construimos algo Porque la verdad es que ahora mismo Ahora mismo estoy Hasta aquí De tensión Y de adrenalina Y de todo O sea Madre mía Ahí vamos a subirlo de nivel Los dentes de tiburón Como siempre digo Son para invocar a la araña Así que los vamos a coger Todos los que podamos Vamos a coger nuestro dragoncito Qué preciosidad de dragón En serio Me encanta este dragón Es que es una pasada, tío Y nos vamos Para casa A dejar todas nuestras cosas Con este dragón Las distancias se acortan O sea Es que mira qué fantástico es Mira cómo vuela de bien Qué preciosidad de dragón Por favor Qué bien es Tener la casa debajo Del monumento ese En serio Es que es lo mejor Porque es que Mires para donde mires Tú ya sabes que está Ahí nuestra casa O sea imagínate que la hago En medio del bosque ¿Qué bosque? ¿Sabes? Búscalo tú el bosque Que es donde he dejado la casa ¿Sabes? En cambio aquí Ves el monumento Y dices Vale está ahí abajo Está ahí abajo Además se sabe Qué monumento es Sé que hay más Pero se sabe Qué monumento es Porque este es azul Entonces ya se sabe Dónde está nuestra casita preciosa Bien Vamos a marcar el dragón aquí Me encantaría tener El playosaurio aquí Pero lamentablemente No puedo Porque si lo meto aquí No podría sacarlo O sea estaría aquí Y ya Y ya De hecho O sea no lo puedo ni llevar aquí Porque claro Solo quería que lo pudiese coger Y no lo puedo coger Ni transportar Ni nada por el estilo O sea no llega hasta aquí Básicamente Doctor Chuleta Mira Isidrin Este Isidrin Es el campeón Isidrin Que nos ayudó a conseguir Es que mirad cuánta vida Tiene 27.000 de vida Es flipante Nos ayudó a conseguir el dragón Lo tanqueó él Bueno Está muy chulo Está muy chulo Dejadme vuestras propuestas Aquí abajo en los comentarios Me encanta grabar esta serie Me encanta Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Y si queréis más Ya sabéis Like favoritos Y suscribiros Si no lo estáis Hasta mañana Nooo 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 Nooo